Era muchacha, ¿ya? Yo una vez me fui para el monte con mi maderasta porque a mí no me crió mi mamá. A mí me crió una maderasta. Y nosotras nos fuimos a sacar, en ese tiempo se le decía táparo, que eso se ve mucho por los montes. Y nosotros nos íbamos a sacar eso para cocinarlo. Después de cocido lo partíamos. Sacábamos los ojos, porque cuando está cocido los ojos salen entero. Eso lo picábamos y lo molíamos. Después de molido, eso se cierne y se saca el aceite. Ese aceite del táparo, ese aceite es el aceite, creo yo, más sabroso. Bueno, y nosotras nos fuimos a buscar con mi maderasta porque nosotras sacábamos, era libra, la libra de eso, que nosotros decíamos una libra eran cien táparo. Y una vez, como le parece que nos fuimos nosotras, y fuimos sacando, y fuimos sacando, y cuando cada una reunió su libra, ahora sí, eso lo sacábamos en canasto, que se le dice. Nos echamos cada uno a su bulto a la espalda, y ahora sí vamos a buscar camino y para su casa. Pero el camino, nosotros teníamos caminos anchos, derechitos. Y le digo que eso nos pasó a las doce. Y eran las cuatro de la tarde, y nos metíamos, y cuando salíamos, salíamos ahí mismo. Caminábamos, 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 pero bastante. Y cuando íbamos a salir, salíamos otra vez ahí. Hasta que nosotras dijimos, este tiene que ser tunda, que nos tiene entundado. Ay, mamita, ahora sí pusimos la carga en el suelo, y ahora sí, vamos a caminar. A rato volvimos a llegar, donde habíamos dejado la carga. Y así nos tuvo la tunda toda la tarde, y por ahí como a las seis de la tarde. ¿Qué inventó mi madrastra? Cogió el machete mío, el machete de ella, y clen, 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 a darle el uno con el otro. Y de esa manera, y estábamos cerquita de la orilla del río. Esa historia me pasó a mí cuando era muchacha. Y ahí llegó mi historia.